La licitación pública nacional 001 es un procedimiento público que nos va a permitir seleccionar entre personas físicas y morales aquella que tenga la oferta más atractiva con mayores beneficios para que el Instituto Mexicano del Seguro Social haga la transferencia para el uso y explotación de las patentes propiedad del Instituto. Esta es efectivamente la primera vez en que el Instituto va a licitar sus títulos de propiedad, es decir, sus patentes. Y es muy importante precisamente porque se abre una posibilidad de vinculación a través de la transferencia del desarrollo tecnológico hacia las empresas para que éstas se escalen a nivel industrial. Este paquete tecnológico que lo llamamos así está compuesto por tres patentes. Estas patentes que están relacionadas, todas ellas alrededor del componente y las maneras de extraer este componente de un arbusto nativo en México. Es la planta galfimia glauca. De ahí derivan las galfimias y toda vez que estas patentes están relacionadas, se conformaron así en busca de que le sea más atractiva a la industria hacer la adquisición de estas tres patentes. Este compuesto va orientado básicamente al tratamiento de trastornos de ansiedad y todas las sintomatologías que van relacionadas a este trastorno. Insomnio, falta de concentración, sudoración, nerviosismo, algunas afecciones estomacales. Los efectos secundarios que produce son menores. Además, estamos hablando de un producto, un fitomedicamento de base herbolaria. Esto quiere decir que no tenemos que entrar en medicina alopática. Y bueno, pues se espera que sea un coadyuvante del tratamiento de trastorno de ansiedad. Gracias. 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 Gracias.